Papá, 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 me dijiste que íbamos a salir con el carro para pasear con el pedito Ay, qué niña tan canzona, me estás empezando a aburrir la verdad Oye, escúchame, escúchame, molestosa, ok, vamos a usar palabras que podamos usar todo el mundo y no solamente los colombianos Ah, bueno, es cierto, es muy cierto, lo siento, entonces, bueno, empezamos de nuevo Qué niña tan molestosa, mira, ya no quiero hacer nada, mira, hoy tengo mucho trabajo, voy a estar en mi oficina y tú te vas a quedar aquí Toma, toma ¿Qué te pasa? Le estás pegando a tu superior, ay Dios Es que estás gritando mucho, papá, mejor vamos, vamos aquí a la cochera, ven, vamos, 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 vamos por el carro Mira, yo no quiero nada, el día de hoy voy a estar muy ocupado y tú te vas a tener que quedar encerrada en la casa ¿Cómo que encerrada? Si ya llegué aquí a la cochera, ya estoy en la cochera, papá Mira, mira, ¿dónde está? Me está dando mucho enojo ¿Dónde está tu llave? No te voy a decir, búscala si quieres salir No, pero, ¿por qué me estás haciendo salividad esa, papá? Pues tú ya sabes dónde siempre está, en el tacho de basura, ¿qué te pasa? Perdón, perdón por olvidarme las cosas, ¿ok? Escúchame, papá, vámonos ya de paseo, vámonos ya de paseo, porque, ¿sabes qué? También siempre te olvido, papá ¡Del reto de likes! ¡Sí! ¿Cuántos likes para el día de hoy? ¡Un reto de 237 likes! 237 likes para el día de hoy, así que dejen sus likes y suscríbanse Por cierto, qué palabra, qué palabra hoy para darle corazoncito a los niños Vamos a poner la palabra destrozar Destrozar, chicos, así que no se olviden de dejar su like y poner la palabra destrozar para darle corazoncito Oye, ¿sabes cómo se escribe destrozar, verdad? ¡Así es! Si quieres lo escribimos con... Bueno, vete ¡Adiós, papá! ¡Chao! Oye, papá, no me dejes manejar Claro, porque primero tienes que poner la llave, niña rata ¡Ah! ¿Y cómo la pongo, papá? ¿La pongo...? ¡Ah! ¡Oh! ¡La puse, papá! ¿Y ahora cómo manejo? Ya, pues súbete en el asiento Pero me dice Take a Kay ¡Ah, no! ¡Ya me deja! Pero, ey, papá Bueno, apóntate que yo voy a manejar Tú eres una bebé y tú no puedes manejar Dale, súbete ¡No! ¡Yo quiero manejar, papá! ¡Yo quiero manejar! ¡Yo quiero manejar! ¡No! 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 Oye, vas a hacer que te castigue, mira Y vamos a salir Y eso que tengo mucho trabajo, hija Pero tú estás haciendo que te ganes un... ¡Oh! ¡Estás incendiando la casa! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Mi coche! ¡Todo! ¡Todo! Por no dejarme yo iba a manejar ¡Yo quiero manejar! ¡Déjame manejar a mí! ¡Oye! ¡Por eso ya ninguno de los dos va a manejar! Ahora tú en este preciso momento acabas de ser castigada ¿Qué eso crees? ¡Adiós! ¡Dios! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Para dónde crees que... ¡Dios! ¡No, papá! ¡No se va a manejar! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me atropella a mi hija! ¡Dios! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡No, papá! ¡No sé qué está pasando! ¡Cárgate de ese auto antes de que quede más caos! ¡No! ¡Me choqué con un carro, papá! ¡Dios! ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te ordeno en este preciso momento que te bajes de ese auto! ¡Para papá, papá! ¡Papá, ay, ay, ay! ¡No sé cómo manejarlo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay! ¡Explotó mi auto! ¡Papá, papá, perdona a mí! ¡No, no voy a permitir más! ¡No! ¡No te voy a perdonar absolutamente nada! ¡De ahora en adelante te quedas encerrada en esta casa y para nunca jamás en la vida vas a volver a salir! ¡Así que espero que sigan las órdenes y que las cumplas! ¡Porque si no las cumples voy a castigarte aún más! ¡Papá, estás muy enojado, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero papá, ¿por qué para siempre? ¡Yo solo quería salir un día de paseo contigo, papá! ¡Pero mira lo que hiciste! ¡Ibamos a salir de paseo! ¿Qué hiciste manejar tú? ¡Claramente no sabes manejar! ¿Qué pasa? ¡Explotaste todo! ¡Mira, te están chocando los carros con tu carro, papá! Podemos tener más carros y de todas las explosiones agarramos un pedacito y volvemos a armar tu carro. Yo puedo ver un video de cómo armar carros de papá y yo lo hago. ¡Mírame a los ojos un momento! ¡Qué, Pancho! ¡Qué, Pancho! ¡Dime! Oye, buen bigote. ¿A ti te alimenta la carne pulverizada? Sí, cuando soy zombie. Ayer fui zombie, papá, ¿sabías? Y empecé a comer así. ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Es que no se puede! ¡Deja de responder de esa manera! ¡Me estás empezando a cansar! ¡Cástigada! ¡Tome! ¡No! ¿Papá? ¿Papá? ¡Papá, ya me voy a mi cuarto! ¡Me voy, ok! ¡Sí, está tu cuarto! ¡Eso fue muy violento, papá! ¡Me retiro! ¡Adiós! ¡Me voy a mi cuarto! ¡Voy a idear cosas! ¡Ay, chicos! ¡Papá me ha castigado! ¡Porque le exploté el carro! ¡Porque yo solo quería salir a pasear con él! ¡Pero yo no sabía que iba a explotar! ¡Así que vamos a tratar de idear algo para poder escaparnos! ¡Chicos! ¿Qué tal si destruimos toda la casa? ¡Y cuando papá esté a punto de tratar de ver cómo salvar la casa! ¡Nosotros nos escapamos y salemos! ¡Sí! ¡Ay, por cierto! ¡Escuché como agüita por detrás! Ustedes también, ¿verdad? No pasa nada. Debe ser papá tomando en su cuarto agua. ¡Hola, papá! A ver, ahí justamente estoy, papá. ¡Hola! Voy a mi oficina. Sí, es que estaba tomando agua y me la regué en la cara. Lo siento. Sí, médico. No te preocupes, papá. Ya, voy a mi cuarto. ¡Adiós! Ok, chicos. Vamos a empezar con esto. Con lo que siempre pensamos. Agarramos un poco de esta botella mágica. La tomamos. Y empezamos a destrozar todo nuestro cuarto. Porque nuestro cuarto también es parte de la casa, chicos. Así que... ¡Toma! Destrozamos todo, todo, todo que salga volando. Todo que salga volando. Ahí está, ahí está. Y cuando venga... ¡Oye! Estoy escuchando cosas raras. ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué no se da cuenta, chicos? Vamos a agarrar uno de estos por si acaso lo necesitemos. Nos lo ponemos. Y... ¡Oh, Dios! ¡No pasa nada, papá! ¡No pasa nada! ¿Puedo entrar a revisar tu cuarto? ¡Claro! Obviamente. Voy a revisar mi cuarto. No pasó nada. ¡Ay, chicos, chicos! Vamos a seguir destrozando. ¡Ay, ya sé cómo destrozar esto, chicos! ¡Ay, papá ya se dio cuenta, chicos! ¡Papá ya se dio cuenta! ¡Ay! ¡Destrozamos esto! ¡Has destrozado tu cuarto! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos por Peñito, chicos! ¡Vamos por Peñito, Peñito! ¡Nos va a ayudar a destrozar todo más fácil! ¡Ay, qué está tocando arriba en mi cuarto la música! ¡Ahora voy a ir por ti! Papá, te han dicho que enojarte te hace muy mal, que te puede pasar algo en el corazoncito si te enojas mucho, ¿verdad? ¿Sabes qué te pasa a ti si me enojo mucho? ¿Qué me pasa a mí? Mira mi mano. ¿Qué hay en tu mano? ¡No! Me como todo, me como todo, me como todo, me como todo. ¡Ay, Dios! ¡Pero muévete de la puerta, mamá! ¡Intenta salir! ¡Intenta salir! ¡Intenta salir! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se ha escapado! ¡No puede ser! ¡Está destrozando toda mi casa! ¡Todo mi ahorro! ¡Todo lo que conseguí! ¡No puede ser! ¡Mi casa! ¡Se fue en la mesa toda la vida! ¡Todo, todo, todo! ¡Comamos todo, todo! ¡Está llevando de popo todo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Qué tenía que hacer! ¡Mi casa! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No puedo comer eso! ¡Pue para la cocina! ¡Adiós, papá! ¡No pasó nada aquí! ¡Destruyó su cuarto! ¡Destruyó la salida de joyena de popo! ¡Ahora sigue con la cocina! ¡Ay! ¡Pellito, pellito, me soltó! ¡Pellito! ¡Eh, papá, todo es mental! ¡Eso no está pasando! ¡Está ahí! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Papá, hay mucho desastre en la casa! ¿Sabes qué deberías hacer? ¿Sabes qué deberías hacer, papá? Dejarte salir para que no sigas destruyendo mi casa. No, papá, deberías ponerte a arreglar las cosas aquí que están rotas y sucias. Y yo te ayudo, sí, por allá, por atrás. Arreglalo, arreglalo. ¡Ah, bueno, entonces voy a arreglar tu cuarto! ¡Ok, papá! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Aprovechemos! ¡Ya destrozamos todo! ¡Papá se fue la...! ¡Miren, miren, miren, papá se fue! ¡Arreglo, arreglo! Chicos, creo que lo logramos. Creo que podemos salir de casa. ¡Ay, no me dejan abrir la puerta! ¡Oh, no! ¡Uy, voy a arreglar aquí la sala! Sino que para arreglar la sala tengo que ir por unas cosas afuera. ¡Ay, viejo! Pongo por esta roca y arreglo la sala. ¡Papá, papá! ¡Ay, me resbalé! ¡Papá, papá! ¿Por qué papá va a arreglar la sala con una roca? No entendí. Bueno, una piedra. ¡Chicos! ¡Logramos escaparnos! ¡Destrozando toda la casa! ¡Sí! ¡Adiós, papá! ¡Soy libre! ¡Papá, mi hija! 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 Gracias.